Amigos, bienvenidos a La Cocina de Tu Casa TV. El día de hoy me acompaña mi lindísima compañera Luli. Ya te extrañamos aquí en la cocina, Luli. Y bueno, vamos a preparar, ¿qué te parece el día de hoy? Unas deliciosas, saludables, nutritivas, económicas y sobre todo, como siempre, muy hermosas esferas de pollo rellenas de queso crema con una salsita de espinaca. ¿Qué te parece? Con esa presentación ya quiero probarnos. ¿Qué te parece si comenzamos con los ingredientes? Guardámonos tendidos como bandidos. Mira, muy fácil, tenemos queso crema y vamos a estirar aquí en un papel adherible una pechuguita de pollo, tan fácil como eso. Y le vamos a poner, mira, una cucharadita de queso filadero, de queso crema. La vamos a ir rellenando. Y vamos a poner un poquito de pimienta, vamos a poner un poquito de sal. Vamos a cortar aquí el papel adherible. Fíjate lo que vamos a hacer, mi querida Luli, si me puedes ayudar, a hacer un timbalito que quede todo cerradito. ¿Sale? Y ahorita ese timbalito lo vamos a amarrar. École, muy bien. Algo muy importante, querido chef, ya que estamos utilizando pollo, hay muchas personas que me escriben y que me dicen, bueno, es que en el pollo de México muchas veces lo pintan porque alguno se ve amarillo, otros se ven un poquito naranja, otros sí tienen color natural. ¿Qué podemos decir a eso? Mira, en este caso vamos a decirle a las personas que normalmente cuando el pollo lo vemos más blanco, de color más blanco, quiere decir que fue un pollo libre. Es decir, que comió pasto, que comió semillas, pero que andaba libre. Y cuando lo vemos un poquito más amarillo es porque a lo mejor se alimentó en un corral. ¿Sale? Ok. Entonces tenemos aquí este costalito, mi querida Luli. Lo amarramos muy bien. Muy bien amarradito. Vamos a ver, colecua. Miren lo que es la esferita de pollo. ¡Tarán! Aquí la tenemos. ¿Es una esferita rellena de queso crema, sal, pimienta y la vamos a pasar directamente a la olla de agua hirviendo y lo vamos a dejar ahí 20 minutitos. Ok. Mientras tanto vamos a poner en nuestra licuadora, Luli, vamos a poner un puñito de espinacas, vamos a poner medio litro de caldito de pollo. Ya empieza a verse rico. Sí, medio litro de caldito de pollo. Vamos a poner, mira, un chilito poblano. Chilito poblano, bien tatemado y le quitamos la piel. Para que nos dé ese saborcito. Un cuartito de cebolla, un dientito de ajo y cilantro, en este caso. ¿Vale? Jaul, ¿o esta receta te la inventaste cuando surgió? Cuéntanos un poquito. Bueno, la técnica de las esferas de pollo es una técnica que se conoce en cocina y yo lo que hice fue la salsa. Esto es lo que yo sí diseñé de alguna manera. ¿Y por qué decidiste que tenía que hacer esa salsa así con espinacas? Bueno, primero porque fíjate, además el hecho de que sean esferas nos ayuda a que los niños, por ejemplo, muchas mamás que batallan con el brócoli, con las espinacas. Aquí le vamos a hacer recetas para que sus hijos le van a pedir inclusive las verduras, las calabacitas, el brócoli, las espinacas. Entonces la idea es esa, que los niños coman algunos de los platillos que normalmente no comen. Entonces, mira, vamos a poner nuestra salsita en la sartén con un poquito de aceite. Y mira qué hermoso color tiene nuestra salsita. El color ya se ve muy bien. Ahora tenemos que dejar... ¿Cuánto tiempo para que la salsa cuaje todos los ingredientes? Se cocinen muy bien, que las salsas se integren. Que se fusionen. Que se fusionen y lo vamos a dejar aproximadamente unos 20 a 30 minutitos. Hay que ir probando. Muy importante salpimentar. Vamos a echar nuestro condimento. Y lo que vamos a sacar del costalito que tenemos aquí, lo que vamos a sacar de este costalito cuando el pollo está cocido, son estas esferitas que tenemos aquí en este caso, que son nuestras esferitas de pollo. Oye, muy lindas para presentaciones, también para todas las visitas que tenemos en la casa. Ya podemos tener un poquito de esferitas. Una sugerencia muy importante, que después de que las esferas salgan de la cocción, las pasemos rápidamente por una sartén con aceite para que se doren. Para ponerle este colorcito morenito, este colorcito dorado. Y podamos hacer un emplatado como siempre, un plato bonito, un plato coqueto, que nos llame la atención. Porque aquí en la cocina de Tu Casa TV, además de que los platillos son económicos, son ricos y son accesibles para la gente, es importante que aprendamos a hacer cosas bonitas, que se vean bien, que nos llamen la atención, que nos gusten. ¿Sabes qué? Así como todas las personas se están viendo para estas recetas de cocina, yo también quiero invitarlos a ustedes a que absorbamos toda esa energía del chef, ese positivismo, esas ganas de hablar tan agradables, porque nos contagias, chef, felicidades. Bueno, pues ojalá, esa es la idea. Mira, sobre todo a mí me encanta que la gente vuelva a regresar a la cocina, que vuelvan a cocinar, por favor. Es importante y muchas gracias a toda la gente que ha escrito en las redes sociales, en la página de Facebook, Tu Casa TV Oficial. Mándenos sus fotos, mándenos las fotos de las recetas que nosotros aquí elaboramos. Queremos saber cómo les fue. Y acuérdense que vamos a ir a su casa a cocinarle una comida, una cena, gourmet, si nos manda las recetas. Qué rico, qué rico. Entonces, Luli, vámonos directamente sin escalas al emplatado. Venga. Tenemos nuestras feritas de pollo. Y mira, vamos a ponerles nuestra salsita. Lo bueno, se ve fabuloso. Sacas, mira nomás. Otra cosa es que también podemos hacer esta receta con esta salsa que nos acabas de decir. O le podemos ir cambiando todas las salsas, ¿no? Le podemos poner diferentes tipos de salsas y vámonos directamente. Con queso, con champiñones, con hongos, con todo. Para reforzar el hecho de que tenemos chiles poblanos. Vamos a poner los chilitos poblanos. Vamos a poner, mire, unos tomatitos que están fritos. Nada más para que quede este copetito crocante, muy coqueto. Todo entra por la vista. Vamos a poner un polvito de chile tatemado en nuestro plato. Muy bueno. ¿Sí? ¿Por qué no haces esto? Lo que hicimos ayer, que les recomiendo que nos vean cómo hicimos el aceite de ajillo, nada más para terminar la preparación, que es aceite de chile o ajillo con ajo. Mira. No bueno. Para darle un poquito de brillo a nuestro plato. Y entonces tenemos un plato que, ojo, muy importante. Prácticamente no utilizamos grasa. La grasa la estamos poniendo al final como saborizante. Es un plato nutritivo, es un plato vistoso. Es un plato que, además, es algo que podemos dar en una cena, en un compromiso para nuestras amistades. Entonces, le invitamos, por favor, a que siga la cocina de Tu Casa TV Facebook, Tu Casa TV Oficial, mi querida Luli. ¡Pabuloso! No tengo nada más que decir y créanme que yo siempre me quejo, pero miren que es el platillo, por favor. No, digo mi querida Luli, digo mi querida Luli, porque te falta probarlo. ¡Me toca, me toca! Es muy importante. Alguien tiene que hacer esta ardua labor, ¿qué les puedo decir, chicos? Pero definitivamente, miren eso. Para que quede el relleno, miren nada más. ¡Miren el relleno! ¡Mira! Chicos. Y con la salsita. Señora, si los hijos no comían verduras, ¿no les gustaba el pollo? Literalmente, miren lo que se va a comer. ¡Buenísimo! ¡Muy rico! Entonces, seguimos aquí en Tu Casa TV y haga sus recetas, mándanos las fotos y por favor, recuerde, cocine otra vez en su casa, diviértase en la cocina, que para eso es para disfrutarla y para tener placer. Nos vemos, Luli, seguimos aquí en Tu Casa TV. No hay otra igual. ¡Continuamos! ¡Oye, qué bueno! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!